Con Coca-Cola retornable podés disfrutar del sabor de Coca-Cola a menor precio porque pagás solo el contenido y además acordate que con las tapitas amarillas podés ganar varios premios. O sea, con Coca-Cola retornable siempre tenés más. Ahora vamos a lo que fue el primer tiempo entre Central y Palermo de Rocha. Qué partido, ¿no? Uno analiza ese primer tiempo y dice, bueno, era lógico ganador el conjunto de Palermo. Pero los goles los hace Central y ahí está el mérito del decano que llegó dos veces y ganó todos los goles. Mientras tanto el equipo de Palermo dominó, llegó, pero no concretó. Un primer tiempo donde Central se va con una sonrisa de oreja a oreja porque la verdad no lo podía creer por el trámite del encuentro. El segundo se hizo más parejo, pero vemos las incidencias de este primer tiempo entre los equipos de Central y Palermo de Rocha. El siguiente espacio es una presentación de Casa Nilo Pérez que vende, instala y respalda. ¡Suscríbete! 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 El rengló, me ha olvidado el rengló. El arquero queda ahí nomás. Y ahora hay falta. ¿Falta de quién? A ver, y va a sacar una tarjeta amarilla. A ver. No, la falta es del Nacho Guardado. Y es cartón amarillo para el Nacho Guardado. Y se viene otra vez el equipo de Palermo. López. Y se lo pierde increíblemente ahora. En una muy buena llegada. A ver, Rueta se lo perdió. Pudo haber sido el primero para el conjunto de Palermo. Se viene Gabriel López. Está en el área. Va López, va López, va López. Toca al medio. La sacó Moreira. El remate ahora. Le pega muy mal Navarro. Pero ya tuvo la segunda. En un ratito tuvo la segunda clara. El equipo de Palermo se metió con pelota dominada hasta el área chica. López. Le pega en largo buscando a López. López de prima tocando la pelota larga para Navarro. Se viene Navarro. El centro. Verrueta que no llega. Le queda para López. Calero. Hoy la saca ahora el jugador Rebollo. Nuevamente con peligro. Nuevamente llegó Palermo. Que a esta altura está haciendo más que central. Bueno, tiene la iniciativa Palermo. Otra vez llegó el conjunto de Rocha. La pelota esta vez le quedó para que definiera boca de Jarro López. Que no le pudo entrar bien. Le salió picando. La pelota la atajó muy bien. Otra vez Calero. Se viene con la pelota ahora. Verrueta, verrueta para López. López que va. El pase para el medio. Lo tiene Navarro. Saque de meta. Otra vez quedó muy sentido Calero. Que se jugó la ropa ahí el Mauri. Cuando otra vez se metía el conjunto de Palermo en busca del gol. Allá va y metieron el pelotazo para el pique de López. Ante Marcelo Moreira. La tiene López. Va. Surge el pase. Viene para el gol. Tira el remate. Y se lo perdió nuevamente. Se lo perdió ahora el jugador Cristian Velásquez. Y ahora la dejó corta Hernán Delgado. La tiene López. López, López. Se le encimó notable ahí Calero. Se viene el cola Gandini. Va en el área. Falta, eh. Falta, sí, señora. El borde del área. Tiro libre. Bueno, la gran oportunidad que tiene Central ahora de aprovechar una pelota quieta cuando se le dan muy poca. Ahí Amarilla. Para Alejandro Machado. Para el 14 fue la Amarilla. Va a ir el chumbo Hernández con el tiro libre. Le pega el arco. Golazo. Gol. 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 De Central. Cuando las cosas están cada vez más difíciles. Cuando las cosas se complican. Anda derecho el decano. Aparece esto, sí. El chumbazo de Hernández. Gol de Central. Gana 1 a 0. Golazo de Central. Tenía que aparecer Hernández y apareció. Ahí está. Es lo que mejor sabe hacer. Pegarle la pelota. La puso en el ángulo. Gana Central. 1 a 0. No lo merece. No lo merece. Pero está lejísimo de merecer ir ganando este partido. Palermo ha hecho todo por llevarse la victoria. Todo menos los goles. El gol lo hizo Central. Lo hizo Hernández. Un golazo. Gana Central. 1 a 0. La tinta del pelo no le habrá afectado. Viene el lateral. Ahora sí lo hizo correcto. Viene la pelota para Gandini. Gandini para el Nacho. Se inciende el Nacho. Escapa el Nacho. Va Guardado. Va al centro. Lo tiene Hernández. Está el segundo. Penal. 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 Y roja. Penal. Y roja para el 17 Figueroa. Desde el gran desborde de Guardado metió el centro y llegaba por el medio Hernández que lo agarraron cuando iba a definir. Es penal. Es expulsión. Está bien. Tiene la oportunidad central de poner tranquilidad absoluta para este primer tiempo de irse 2 a 0. Tartar de central va. Gandini. Gandini. Gol. 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 De central. Sí. El cola. Sí. El cola. Sebastián Gandini. Se andará derecho central que el arquero le adivinó la intención. La tocó y no la pudo sacar. En otro momento capaz que el arquero se la tocaba y se la atajaba Gandini que estaba con la pólvora mojada. Ahora está con la pólvora bien seca el número 9. Convierte el segundo gol central. Cómo cambian los partidos en 5 minutos. Cómo cambió esto. Cómo se dio vuelta la tortilla arriba. Cómo se dio vuelta la tortilla para central. Tenés dos chances y las mandaste a guardar. Y se viene López. López que va. López que engancha. Ahora López. Va. El centro López. Que solo que está Cristian Velázquez. Va Velázquez. Tiró. Increíble. Increíble. ¿Por dónde pasó esa pelota? Anda derecho central. ¿Qué querés que te diga? Son lo que tiene el fútbol. Va el pelotazo largo. Va a salir Rebollo. Va López. Se la lleva López. Está en el área. Va López. Tiró. Calero. Me rueta. Fuera. Tiene razón usted. Es Calero la figura. Sí, sí. Efectivamente es Calero. Sigue siendo el número 12 de la figura. La respuesta de por qué el arco de central sigue en cero. ¿Por qué el arco de central sigue en cero? Porque está Calero. La única explicación. Lleva a tu santo. ¿Tienes un momento? Terminó el primer tiempo. Nos vamos. Vamos a los sociales. Fue una presentación de Casa Nilo Pérez. Que vende, instala y respalda.